Profesor, a continuación les presentaremos la entrega final de la solución programada del grupo G32, conformado por los integrantes, mi persona, Carlos Rojas Vega, Jorge Mauricio Salazar Solano, Jordan Steven Alfaro Berrocal, José María Valverde Chávez y Randall José Prendas Martínez. Del curso de lógica de programación llevado a cabo en la Universidad de San Marcos, me gustaría darles una breve introducción acerca del proyecto. Los integrantes del grupo G32 compartimos tres temas por estudiante de necesidades que hay en la comunidad o en torno de cada uno. Realizamos una lluvia de ideas para el avance uno. Mi persona dio las siguientes tres ideas, que serían los conductores que no respetan el paso peatonal. El servicio de transporte público, más que todo en buses, basura en el alcantarillado que provocan inundaciones. El compañero Jordan compartió, no hay lugar donde estacionar. Problemática de basura en el barrio. Las personas pasean a sus mascotas y no recogen los desechos. José María Valverde compartió, gente saca la basura en la noche antes de que pase el servicio de recolección. Problemas para ubicar parqueos cercanos con espacio. Problemas de drogadicción. Jorge María compartió, la municipalidad no termina los proyectos. Los carros se dañan y el turismo disminuye y que recorren las rutas alternas. El compañero Randall compartió la abundancia de perros en estado de calle. Problemas de señalización en las vías. Sacar cita para obtener el usuario en Cosevi. Al finalizar las opciones, el grupo decidió la opción sacar cita para obtener el usuario en Cosevi, ya que dos de los integrantes tuvieron una mala experiencia al intentar obtener una cita para la prueba teórica o práctica de manejo. En dicha página no había citas o las citas las daban a largo tiempo. En el proyecto se busca evitar que los famosos gestores externos, sopirotes, reservaran la mayoría de las citas posibles de forma ilícita, ya que ellos reservan varias citas para así revenderlas, dejando a muchas personas sin poder realizar las pruebas antes de antes mencionadas. En este programa se busca que cada persona cree un usuario y sea verificada por medio de su nombre, cédula y correo electrónico. Además, se agrega al programa unas opciones de modificar, ingresar y la opción de ayuda. A continuación, el compañero Jorge Mauricio Sarazar les va a explicar un poco sobre el diagrama de flujo. Muchas gracias. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre el proceso de crear y modificar un usuario en Cosevi, ilustrado en el diagrama de flujo en 16 pasos. Uno, inicio. Cuando alguien quiera acceder al sistema de Cosevi, lo primero que hacemos es verificar si ya tiene un usuario registrado. Dos, usuario existente. Si la persona ya tiene un usuario, el sistema imprimirá un mensaje indicando que ya tiene una cuenta y le pedirá que cambie su contraseña si es necesario. Tres, cambie contraseña. Si la persona necesita cambiar su contraseña, el proceso se salta a ese paso directamente. Cuatro, olvidó la contraseña. Si la persona olvidó su contraseña, el sistema le dará una opción que recibe un código de verificación, por e-mail o por mensaje. Cinco, elección de verificación. Si el usuario elige si prefiere recibir el código por mensaje o por e-mail. Seis, envío de código. El sistema envía el código de verificación a la opción seleccionada por el usuario. Siete, ingresó el código. El usuario ingresa el código recibido. Ocho, verificación de códigos. Si el código ingresa o no es válido, se imprime un mensaje indicando que el código no es correcto y se bloquea al usuario, pidiéndole que se presente en las oficinas más cercanas. Nueve, cambio de contraseña. Si el código es válido, se abre una ventana para que el usuario pueda cambiar su contraseña, asegurándose de que se trata al menos de ocho caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, un número y un carácter alfanumérico. Diez, confirmación de contraseña. Una vez que la nueva contraseña cumple con los requisitos, se imprime un mensaje indicando que la contraseña ha sido actualizada. Once, creación de usuario nuevo. Si la persona no tiene un usuario registrado y desea crear uno, se le guiará a través del proceso de registro, ingresando su cédula de identidad y los otros datos personales. Doce, verificación de edad. Si el sistema detecta que la persona es menor de edad, se le impide que se presente con un encargado legal en las oficinas para continuar con el trámite. Trece, creación de contraseña. Una vez verificada la información, se procede a crear la contraseña del usuario nuevo, siguiendo los mismos requisitos mencionados anteriormente. Catorce, verificación de documentos. Se solicita la verificación de la foto de la cédula. Por ambos lados, si se pide una verificación facial o selfie para confirmar la identidad. Doce, confirmación del usuario. Finalmente, se envía un correo electrónico con un enlace de confirmación para avaliar los datos ingresados y se imprime un mensaje indicado. El usuario ha sido creado exitosamente. Dieciséis. Fin. Con eso, hemos completado el proceso de crear y modificar un usuario en Cosevi. Este algoritmo asegura que los usuarios puedan acceder al sistema de manera segura y con todos los datos verificados. A continuación, los compañeros José y Jordan van a exponer la parte del desarrollo. Gracias. Gracias, compañero. Vamos a explorar un código en Python que nos permite registrar, verificar y modificar usuarios en un archivo de texto. Como primer punto, el registro de usuarios. La función registrar usuario nos permite ingresar datos como nombre, cédula y correo electrónico. Luego, estos datos se guardan en un archivo llamado usuario. TXT. Cuando llamamos a registrar usuario, se nos pedirá ingresar los datos del usuario. Luego de estos datos, se añadirán al archivo usuarios TXT en el orden nombre, cédula y correo electrónico. El backslash N, al final del string, asegura que cada dato de usuario sea registrado en una nueva línea. Punto 2, la verificación de usuarios. La función verificar usuario nos permite buscar un usuario por su cédula. Si encontramos un usuario con ese número de cédula, se nos devolve el nombre y el correo electrónico. Cuando vamos a verificar usuario, se busca la cédula en el archivo usuarios TXT. Si se encuentra, se regresa el nombre y el correo del usuario. Si no, se devuelve al node. Punto número 3. Modificación de usuarios. La función modificar usuario nos permite cambiar el nombre y correo de un usuario que fue registrado. Iniciando, ingresamos el número de cédula del usuario que queremos modificar. Luego ingresamos el nuevo nombre y correo electrónico. En resumen, este código nos permite gestionar usuarios de manera más sencilla. Podemos registrar, verificar y modificar usuarios en un archivo de texto. A continuación, mi compañero les mostrará el funcionamiento del programa. Buenas noches, compañeros. Así como le explicó nuestro compañero anteriormente, tenemos acá el programa y lo vamos a correr para ver cómo funciona. En este caso, tenemos la opción registrar usuario. La seleccionamos. Ingresamos un nombre. Ingresamos una cédula. Ingresamos un correo electrónico. Y el usuario se registra exitosamente. Para verificar que existe, ingresamos en la opción 2, ingresar. Damos el número de cédula. Nos abre un submenú donde podemos verificar los datos. Seleccionando la opción 1. Y nos indica que el nombre es prueba33, correo jajaja, arroba gmail.com. Podemos modificar esos datos en ese submenú con la opción 2. Ingresamos, ingresamos el número de cédula. Damos nombre nuevo. Correo electrónico nuevo. Nos dice que el usuario fue modificado exitosamente. Para verificar, le damos salir. Y le damos ingresar nuevamente. En la opción 2. Ponemos la cédula. Verificar. Opción 1. Y vemos el cambio realizado. Antes era prueba33. Ahora es prueba22. Antes era jajaja, arroba gmail.com. Ahora es jijiji, arroba gmail.com. Y podemos borrar ese usuario. Con la opción 3. Ponemos la cédula. Y listo. El usuario fue borrado exitosamente. Para corroborar, ingresamos nuevamente. Y nos dice que el usuario no está registrado. En el menú principal, tenemos opción 3, que es salir. Que nos ayuda a salir completamente del programa. Y la opción 4, que explica cada una de las opciones. Y listo. Continuamos con nuestro compañero Randall, que nos va a dar una conclusión del trabajo. Muy buenas noches. Y muchas gracias, primero que todo. Y para comentar, verdad, que en cuanto al desempeño del grupo, quedamos muy satisfechos en cuanto al programa que se realizó. Y tuvimos la oportunidad de trabajar bajo la coordinación del compañero José María, que fue el designado como coordinador de grupo. Y el aporte de cada uno de los integrantes fue demasiado importante. Nos distribuimos tareas, tal como definir funciones, probar las funciones, reunirnos en diferentes horarios, diferentes días. Entonces, intentamos que todos pudiéramos reunirnos al mismo tiempo para revisar el programa. Ahora, cabe recalcar que hubieron algunas limitantes, perdón, como fue el detalle de corroborar si un usuario es mayor de edad o menor de edad. Eso debido a que todavía no tenemos acceso a lo que son bases de datos, entonces fue imposible, por ejemplo, revisar una cédula porque no tenemos acceso a la base de datos del registro civil de Costa Rica, donde es más fácil saber si un usuario es mayor o menor de edad. De nuevo, muy agradecido y satisfecho con el proyecto y con el programa que se realizó como grupo. Y quedamos atentos a algún comentario, a alguna pregunta. Y de momento eso sería nuestro aporte como grupo. Muchas gracias.